Tips para comer las verduras cuando tenemos diabetes. Así como lo escucharon, existen verduras que tienen que comer en porciones muy específicas para que no causen estrabos en nuestros niveles de azúcar. Así es que, quédate el video para que lo veas todo. Como les dije mis queridos amigos, frecuentemente los pacientes que viven con diabetes tienen que comer verduras. ¿Por qué? Porque evidentemente las verduras pueden ayudar muchísimo a controlar nuestros niveles de azúcar, pero tienen que comerse en unas porciones específicas y en las combinaciones ideales. Si nosotros comemos las verduras de manera irresponsable, podríamos estar favoreciendo el descontrol de nuestros niveles de azúcar. Por ello es muy importante identificar cuánta cantidad podemos comer para que evidentemente nos ayude a preservar la salud. Lo primero que tengo que comentarles es que los pacientes que viven con diabetes, frecuentemente se les recomienda que coman tres porciones al día de verduras. Lo ideal va a ser que las verduras tengan cáscara. Ahora que si por alguna razón las vas a comer hervidas, es importante que no se deshagan. Tienen que mantener una estructura crocante para favorecerte en tus niveles de azúcar. Ahora que adquiriste esta información, es importante que sepas que las verduras las podemos dividir en dos espacios muy importantes. Uno que consiste en el apio, brócoli, champiñón, chayote, jitomate, nopal y pepino. Este grupo de verduras frecuentemente se pueden comer en diferentes cantidades según como las decidamos consumir. Es decir, si decido comer cualquiera de este grupo en la verdura cocida, podemos comer hasta media taza y corresponde a una porción. Si yo decido comer cualquiera de estas verduras en un estado donde puedan estar crudas, el volumen o la cantidad puede ser mucho mayor, podemos consumir hasta una taza. Entonces quiere decir que probablemente me convenga comerlas crudas porque voy a poder comer mayor cantidad, ¿ok? Ahora que si se trata de hablar de la jícama, la zanahoria y el betabel, las porciones cambian. Cualquiera de estas tres, si nosotros decidimos consumirlas, tenemos que consumir cantidades que correspondan a la mitad de una taza. Esto garantizaría que mis niveles de azúcar no se vean incrementados porque estos pueden favorecer estos picos. Entonces, son verduras también, son muy saludables efectivamente, pero se tienen que comer en porciones específicas para que no tengan repercusiones. Algo que es importante resaltar es que cualquiera de estas verduras, en las porciones que les acabo de platicar, van a aportar 25 calorías. Y hay unas tablas que podríamos en un futuro platicar para determinar cómo combinarlas y garantizar que las calorías que estoy consumiendo son las ideales para mi cuerpo. Sin más, por el momento, les agradezco mucho a mis amigos de YouTube por formar parte de esta comunidad. Los invito a que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones, por supuesto, compartan, 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 compartan este tema y que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Así es que muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga y los veo en el siguiente video. Bye. 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 Bye.